no te olvides de activar la campanita para cada vez que yo subo un vídeo te llega una notificación y seas el primero en verlo qué onda gente cómo están yo soy alex was here y bienvenidos a un nuevo vídeo de mail en río grande bueno como lo llaman y vieja pero hola como verán yo estoy en otra escenografía en otro lugar porque porque estoy en el oeste de buenos aires me vine de vacaciones y dije por qué no aprovechar esto para mostrar cómo fue el proceso desde río grande hasta buenos aires y que quede registrado en mi opinión el hecho de viajar en un avión en plena pandemia es algo que se haga todos los días entonces por qué no dejar un registro al respecto obviamente para viajar en este contexto te piden que hagas el trámite desde la aplicación cuidar que en ese momento se llamaba cuidar argentina ahora se llama cuidar 19 argentina y para subir al avión te piden que tramites tu certificado único habilitante para circular que eso lo tienes que hacer a través de la página de internet de gobierno pero bueno vamos a lo que realmente importa que es la salida de río grande hasta buenos aires 17 de diciembre del año 2020 un año que va a quedar en la historia 9 y 10 y bueno vamos a ver qué onda cómo es viajar en avión después de la pandemia de río grande a buenos aires acompáñenme bueno ya estamos en el aeropuerto apenas entrás te piden nombre y apellido pues una chica que toma la temperatura obviamente te piden que pides el pedalcito y te pongas al palenzo hasta ahora todo espectacular no sé cómo voy a hacer para estar cuatro y más o menos tres cuatro horas con esto puesto a la cara va a ser de un tema supuestamente no puedes ir al baño y medio avión que también puede llegar a ser un tema me tomé una monster antes de salir y yo siempre viajando tan ligero ¿no? llevo tres muertos acá en Rúss, pero bien mirando en esto me surge la pregunta ¿no? es un tanto odio que no se pueden llevar tipo fósforos artificiales, removedor de pintura, combustible, un taladro, pero lo bizarro es que si está ahí es porque alguien intentó llevarlo. Bueno ya habiendo hecho toda esa hermosa fila, pasas acá a una pseudo sala de espera que es donde está la parte de arriba y obviamente el free shop. Fueguino que se respeta, pasa por el free shop y le lleva regalos a nuestros amigos las porteñas o bonaerenses. Las personas normales se van y se sientan allá donde les mostré, maldito adicto de la tecnología, buscando el enchufe para el celular. El aeropuerto no sólo cuenta con la función de transporte, sino que también tiene una pequeña parte del museo. Esa reliquia, amigos. Hubo una época en la que, no sé por qué, pero se creó como una pseudo leyenda urbana, se puede decir, que donde supuestamente te daba el vuelto, porque en ese momento no son monedas, como la gente metía la mano ahí para ver si habían quedado monedas, se empezó a decir que habían agujas o que te podías contagiar recibidas. No hay esa rejada. Bueno, ya habilitaron pasar a la sala de preembarque, que es básicamente otra sala de espera. Esta parte en sí, la que va a venir ahora, que es pasar por los detectores y el escáner, suele ser un parto para mí, porque obtengo 700 millones de cadenas, anillos, los piercings, el cinturón, las llaves, el celular, todo. El día que no me suene el detector de metales, hago una fiesta de rollito X. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos sentados, embarcados, ubicados. Esperemos que sea un viaje tranquilo, en el cual pueda dormir. Las medidas de seguridad por el momento no han dicho nada, no ha cambiado nada de lo normal. Esperemos que la cuestión de que no se puede ir al baño no sea cierto. Estoy desde acá, desde el avión, si no me cumplen ahora, no me cumplen más. Como siempre, no se olviden de darle like, compartir, si te han suscrito es genial, y si no, no se olviden de suscribirse. Y comentenme, ¿viajarme alguna vez en avión? ¿Quieren viajar alguna vez en avión? Me voy a estar leyendo, como siempre, cuando está bien. ¡Gracias! 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 El Bill de la mañana, nos acaban de avisar, se me están tapando los oídos. Estamos llegando a Ezeiza. Estamos encendiendo, realmente la vista es increíble. Fue un vuelo muy tranquilo, una mínima de turbulencia. En relación con el COVID, si sus veos me están apagando las luces de vuelta, ¿no? Por lo que estoy viendo, esto va a ser un desembarque largo. Bueno, obviamente al piloto le molesta que yo grabe, por eso me apaga las luces. Y por lo que dijeron, yo estoy en la fila 23. No vamos a bajar hasta que los de la fila 22 bajen. Así que bueno, ya le lo maté, no sé. Mierda. Hace mucha humedad. Bueno, estoy preparado, qué pena. Luego desbloqueado, bajamos del avión. Estamos en el micro que nos va a llevar a la terminal. Y falta buscar el bolso y encontrar a mi familia. Bueno, en cuanto a las precauciones que se tienen con el tema del COVID, la gente sola acá está un poco más separada que lo que fue en la fila de Río Grande. Hay carteles que te dicen lo que tenés que hacer, pero de ahí a que la gente lo quiera hacer o no, metieron menos gente a los micros de lo que suelen meter. Y que el chofer tenía una separación de plástico, como todos los colectivos. En el avión íbamos todos apretados como siempre, pero bueno. Ya estoy casi nada. Nos fuimos. No tengo ni la menor idea donde estamos llenos, pero estamos llenos, lo que es lo importante. Hay col en gel. Col en gel allí. Col en gel allá. Las figuritas repetidas de siempre. Pobre la gente que está esperando. No se hizo. No estoy ni cagando en el galón, que quede clarísimo. Dos, casi tres de la mañana ya. Como vemos, hay mucho, mucho espacio. Normalmente esto se lo está lleno de gente. Hola, ¿cómo le vas a salir? No, soy solito. ¿Solito? Sí, dígame. ¿Vas a la ciudad de Buenos Aires o de Buenos Aires? Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Un permiso de cuidar para poder circular. Bueno, el primer trámite que le dije que hay que hacer para viajar. Bueno, en ningún momento me lo pidieron. Habiendo aclarado estas cuestiones, continuamos. No se han olvidado nada de la viña del tío. Ah, no, no, no. La guía es enorme por la ayuda delтаки. Vamos, ¿por qué haces aquí la muerte? Ahí está en la cita del tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, finalmente estamos acá. Con la vieja. Con el tío. Mi comentario final podría haber más... Más precauciones, es lo que hay Si no me contagio el COVID Funciono Bueno gente y hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Y sin más que agregar Fueguinos, fueguinas and company Nos estamos viendo en el próximo video De May y de Río Grande